Te di en mi pecho un lugar Confié en tus pasos para andar y amar Amar Sentí que esto era real Más tú me sueltas sin voltear atrás Atrás Fue tan fácil para ti dar mi lugar Fue tan fácil sonreírle a alguien más Mientras yo me ahogo en esta soledad Tú ya mientes que lo amas de verdad Soñé en tus brazos descansar Pensé que te querías quedar aquí Aquí Y no sé si cometí un error Al no herirte como él te hirió Te hirió Te hirió Fue tan fácil para ti dar mi lugar Fue tan fácil sonreírle a alguien más Mientras yo me ahogo en esta soledad Tú ya mientes que lo amas de verdad Tú ya mientes y no lo amas de verdad Tú ya mientes que lo amas Tú ya mientes que lo amas de verdad Te hirió Que lo amas de verdad Tú ya mientes que lo amas de verdad Tú ya sí